¡Hola de nuevo amigos! El día de hoy reaccionaremos a un capítulo titulado La Familia de Katnab, así que ¡vamos! ¡Y comenzamos amigos! ¡Miren! ¡Estamos en la casa de Katnab! ¡Uy! ¡Alguien está llorando! ¡No! Parece que son los hijos que tuvo en capítulos anteriores, miren Recuerden que estos son sus clones pequeños Están llorando y no dejan dormir a los Smiling Creators Así que van a salir a pasear ¡Miren! Tienen que hacerlos dormir amigos ¡Uy! ¡Ja ja ja! Está intentando dormirlos con el gas, pero no puede ¡Claro! Son igual que Katnab ¡Y miren! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Uy no! Creo que los va a meter en la máquina ¡Ja ja! ¡Haz un amigo! Bueno, a ver... ¿Qué hará la máquina? ¡Uy! ¡Amigos no! ¡Ja ja! ¿Están creando? ¡No! ¡Es... es la novia de Katnab! ¡Amigos! ¡De nuevo! ¡Miren! ¡Ahora sí! ¡Han creado a la novia de Katnab! ¡Hola! ¡Ja ja! ¿Quién eres? ¡Soy Katnab! ¿Y tú? ¡Tú eres... ¿Tú eres Katnab? ¡Y yo soy la señora Katnab! ¡Ja ja ja! ¡Uy! ¡Así que es su esposa amigos! ¡¿Y quién es ese pequeño?! ¡Es encantador bebé! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Miren! ¡Uy no! ¡Katnab! ¿Qué estás haciendo? ¡Amigos! ¡Está que engaña a la señora Katnab! ¡No le ha dicho que la han creado! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡No hay razón! ¡Es mi trabajo hacer eso! ¡Amigos! ¡El jefe está escuchando en secreto! ¡¿Qué?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Katnab quiere mudarse! ¡Creo que dijo algo de conseguir una casa! ¡Se quiere ir con esos horribles bichos sonrientes! ¡Ja ja ja! ¡Pero dice que no lo va a dejar! ¡Ahora! ¡¿Cómo encuentro una casa?! ¿Eh? ¿Quién es? ¡Ja ja ja! ¡Amigos! ¡Se ha disfrazado! ¡Miren! ¡Se ha puesto un bigote y parece que Katnab no lo reconoce! ¡Quizás me hayas visto en los comerciales! ¡Eso es cierto! ¡Soy el agente de bienes raíces! ¡Y estoy aquí para venderte una casa! ¡Ja ja ja! ¡Amigos! ¡Lo van a estafar a Katnab! ¡Ah, miren! ¡Le están mostrando la primera casa! ¡Oh, Dios! ¡Es perfecto! ¡Tenía el presentimiento que les gustaría! ¡De hecho, miren! ¡Es igual! ¡Tiene la cara de Katnab! ¡Creo que lo hicieron a propósito! ¡Ja ja ja! ¡Y se la vendieron! ¡Por tres millones! ¡Wow! ¿Estás seguro que podemos pagarlo? ¡Ja ja ja! ¡Es demasiado, amigos! ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? ¡Well, then, sweetheart! ¡Querido! ¡Entonces, creo que tendrás que conseguir un trabajo! ¡Ja ja ja! ¡No te preocupes por el pago ahora! ¡Te enviaré una factura en una semana! ¡No! ¡Parece que le van a cobrar después! ¿Qué pretendrá hacer el jefe, amigos? ¡Ah, bueno! ¡De todas maneras! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Les vendieron una casa destruida, miren! ¿Qué pasó? ¿Alguien vivía ahí antes, amigos? Creo que será mejor que empiece a buscar trabajo. ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¡Parece que solo somos tú y yo! ¡Y los dejó solos! ¡Miren! ¡Dog Day! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ahora apareció Boxxy! ¡Atención! ¡Smiling Critter! ¡La fiesta está por comenzar! ¡¿Qué?! ¡Ahora se fue! ¡Bienvenidos al nuevo orden de Poppy Playtime! ¡Ahora son mis trabajadores! ¡Y juntos construiremos algo genial! ¡No! ¡Amigos! ¡Parece que Boxxy está empezando a controlar a los Smiling Critters! ¡Desde que Katnab se fue! ¡Ahora Boxxy va a ser el jefe! ¡Oh no! ¡Ahora en la casa de Katnab! ¡Miren! ¡Están como una familia! ¡El pequeño Katnab lo tienen amarrado ahí en esa cosa! ¡Miren! ¡No! ¡Uy! ¡Está llorando! ¡Katnab! ¿Puedes escuchar eso? ¡Lo sé! ¡Pero tengo que levantarme temprano mañana! ¡No quieren ir a ver al pequeño Katnab! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Por qué está llorando? ¡Uy! ¡Ya se está yendo! ¡Miren! ¡Cuida a Katnab Jr! ¡Tengo que ir a traer comida! ¡Adiós cariño! ¡Uy! ¡Se quedaron solos de nuevo! ¡No! ¡Parece que se hizo! ¡Y lo dejan en la caja de arena! ¡Vamos! ¡Haz lo que tienes que hacer! ¡No! ¡Está llorando de nuevo! ¡Parece que no es suficiente! ¡Es lo más difícil amigos! ¡Ahora tienen que darle de comer! ¡A ver su biberón! ¡No! ¡No quiere! ¡Eso no fue muy bueno! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Miren! ¡Está cocinando! ¡No lo deja! ¡Ese pequeño Katnab va a ser muy... ¡Va a ser peor que su padre! ¡Miren! ¡No puede ser! ¡Ha traído un maletín con un montón de papeles! ¿Qué es eso? ¡Tengo que alimentarlo! ¡O... ¡Así que quédate jugando con él! ¿Qué está...? ¡Ah! ¡Miren! ¡Le acaba de dar su... su computadora! ¡Y! ¡Cariño! ¡Estoy cansado! ¿Puedes estar en casa todo el día? ¡No! ¡Por suerte! ¡Debemos cuidarlo! ¡Pero creo que ya sé qué hacer! ¡¿Qué?! ¡Papá! ¡Acaba de decir papá! ¡Todo el tiempo que estuve contigo! ¡Así que solo dijiste papá! ¡No! ¡Así que el chico ama a su padre! ¡No! ¡Yo soy quien lo cría! ¡Debe hablar conmigo! ¡No amigos! ¡Se están peleando porque el pequeño Katnab acaba de llamar a la mamá primero! ¡¿Y qué es eso?! ¿Estás bromeando? ¡Incluso tienes...! ¡¿Qué es esto?! ¡No te enojes! ¡He estado pareciendo honesto! ¡Pero siempre necesitan años de experiencia! ¡Y soy un monstruo! ¡Un gato de juguete! ¡Que no entiende nada! ¡Mira lo que has hecho! ¡Sal! ¡Y cuida! ¡Empieza a hacer lo que tienes que hacer! ¡A trabajar! ¡No amigos! ¡Se fue! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Katnab! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Dog Day! ¿Qué es eso que tienes en el cuello? ¡Es una cosa que nos colocó el jefe! ¡Y parece que nos quiere controlar! ¡Quiere que construyamos nuevos juguetes! ¡Espera! ¿Todo esto sucedió porque no estaba aquí? ¡Sí! ¡Oh no! ¡Jefe! ¡Debemos detenerlo! ¡No te preocupes por mí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Es Poppy! ¡No! ¡Está cambiando todo! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Amigos! ¡El jefe está en su mansión! ¡Y Katnab acaba de aparecer! ¡No! ¡Katnab! ¿Qué vas a hacer? ¡También lo capturaron muy rápido! ¡La fuerza no es rival para mi maquinaria inteligente! ¡Katnab! ¡Ahora! ¡No está ni tu esposa ni tus hijos aquí contigo! ¡La paternidad es mucho más difícil de lo que esperaba! ¡No los abandones! ¡Y vete con tu familia! ¡Están haciéndolo! ¡Que se vaya amigos! ¡Que vaya a cuidar su familia! ¡Pero Katnab no quiere! ¡Sabes que eres demasiado fuerte! ¡Los Smiling Kristers no te necesitan! ¡Uy no! ¡Lo trata de convencer! ¡Pero miren amigos! ¡Acaba de llegar la señora Katnab y Katnab Junior! ¡Eh cariño viniste! ¡Por supuesto que lo hice! ¡Tenía que ayudarte! ¡Así que ahora derribémoslos! ¡Están destruyendo todos los drones! ¡Y amigos! ¡Ay hasta pequeño Katnab te está ayudando! ¡Y por fin! ¡Al menos ahora no están peleando entre ellos! ¡Y se están huyendo para derrotar al jefe! ¡No! ¡El jefe capturó al Katnab Junior! ¡Uy no! ¡Esto no está saliendo bien! ¡Creo que nos vamos a tener que rendir! ¡No lo lastimes! ¡Ahora sufrirán! ¡No cariño mira! ¡El gato está a punto de... ¡No! ¡Uy! ¡Tiene un nuevo poder! ¡No había visto eso en Katnab! ¡Y parece que ahora grita! ¡O algo parecido! ¡Pero miren! ¡Ha destruido todo! ¡Todas las máquinas! ¡Oye! ¡Creo que pasó algo! ¡Pero qué es eso! ¿Qué pasó? ¡Ahora parece que destruyó a todas sus máquinas! ¡No! ¡Y al final lograron destruir al jefe! Y bueno amigos Eso ha sido todo en este capítulo Logramos ver Cómo Katnab Encuentra a su familia Y si te ha gustado Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo video